Cuando formamos un dueto, comenzamos a tener muchas presentaciones. En la mayoría de las presentaciones comenzamos a notar de que la mayoría de personas como que ya no están muy familiarizadas con las músicas clásicas, con las músicas, digamos, de oro, esas músicas lindas que enamoran a todo mundo. Entonces nosotros dijimos, está como extraño, ¿por qué nosotros no hacemos esta idea de vivir a ver en realidad cuántas personas saben? Como para ver que las personas se vayan llenando de esta cultura también, de esta cultura musical que nosotros nos gustaría ir formando. Porque casi todos venimos a esta vida y tratamos de venir a dejar un propósito. Nosotros sentimos que nuestro propósito es dejar un legado que sea musical, que sea que las personas les guste la música, sepan más sobre música y que nosotros de alguna manera u otra también nos sintamos satisfechos al saber de que logramos algo en esta vida. Por una parte la mayoría, ¿verdad? Que nos dicen, súper chavalos están haciendo algo diferente, nos gusta lo que están haciendo, pero también hemos recibido hate por parte de algunas personas. Hate. Hate. De tanto la buena como la mala. Sí. Sin embargo, siento que hay que quedarnos con la parte que más pesa, en este caso la buena hacia ustedes, y también en esto que tiene que ver con la música, de qué manera han logrado ya sus objetivos dentro de la plataforma o cuáles son los objetivos como tal. Ok, bueno, tenemos un video que tiene 35.000 vistas. Creo que eso para, o sea, apenas haberlo empezado hace un mes, es bastante. Es bastante, sí, mucho. No, 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 no estamos como familiarizados completamente con esto de las redes sociales, simboliza bastante, pues, y significa mucho para nosotros también. Pues, el principal objetivo, como te comentaba anteriormente, es que podamos conseguir toques, pues, porque, o sea, es algo que nos apasiona no tanto por el dinero, sino por estar ahí en frente de un escenario y compartir lo que nos gusta hacer a los dos, pues, que yo canto desde los nueve. Mi primer interés fue en un instrumento, ya después en una voz, me enamoré del triángulo en la iglesia, entonces mi abuela me metió al coro, y fue una experiencia muy bonita, pues, siento que a la gente le gusta que uno sepa tocar un instrumento o sepa cantar, pues. Yo, desde mi lado, a mí me gustaría que musicalmente nosotros llegáramos a tener un reconocimiento, aunque sea a nivel nacional. Claro que nos encantaría que fuera a nivel internacional, pero yo siento que tener un reconocimiento a nivel nacional es algo bastante fuerte. Eso es lo que nos encantaría, que la gente se inspire, porque la música sirve no solo para escucharla allá, la música sirve para ayudar. Muchas veces nosotros estamos en depresión, escuchamos música, leer, se nos quita la depresión. A veces estamos con ansiedad, escuchamos música de cierto tipo, y nos ayuda con nuestras propias emociones. Entonces, yo siento que, más allá de lograr algo como, digamos, monetario o algo así, a mí me encantaría, y creo que a nosotros nos encantaría dejar y poder ayudar a las personas de alguna manera u otra, ya sea emocional, sentimental, a como ellos quieran, lograr hacer música propia para que esa música inspire a otros, y ir dejando un legado. Tocar el corazón de las personas. Exactamente. ¿Por qué no? Porque eso es lo que la música hace. ¡Gracias! ¡Gracias!